Sinceramente, no iba a hacer directo, pero bueno... Me ha dado ganas, la verdad. Vale, lo acabamos de dejar justo cuando Vegetta se había suicidado. Bueno, suicidado. Sacrificado. Justo Vegetta se sacrifica para intentar matar a Bu. Y... Y ya está, ahí estamos. Dende curió las heridas de Goku, a quien le luego pusieron la corriente, sobre todo lo que había ocurrido. Muchas gracias por seguirme, Frank. Gracias por los Sparks. ¡Qué mentiroso de mierda! ¡Eres mentiroso, Goku, tío! ¡Eres mentiroso! Quieres que la gente se cague de miedo, ¿eh? ¡Eres mentiroso! Dice la misma fuerza que Vegetta, dice. Guau, chaval, Dende, qué genio. Eres un genio. De los metamoranos. ¿De las... qué? ¿Quiénes son esos? Eh, creo que no. No, no está la Ultra... No, no está el Ultra Instincto, no. Esto, lo último, solo llega hasta Dragon Ball Z. Solo llega hasta el final de Bu. No llega... No llega a Super. No, bueno, guerrero definitivo. Voy por la transformación Goku Nivel 2. Goku Nivel 2. Enseguida conseguimos la de Nivel 3. Enseguida. No tiene que faltar mucho. No tiene que faltar mucho. Claro, no tiene que faltar mucho. ...y hasta que se vuelva a hacer un trato con Buu, que no maten a nadie. Si no lo maten a nadie, si no lo maten a nadie. Si no lo maten a nadie, si no lo maten a nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha excluyecido esto? No, no, no. Aquí no está ninguna transformación. Que yo sepa, eh. Aquí no está ninguna transformación de Dragon Ball Super. No sé si ya después incluirán en el pase de temporada, incluirán algo de eso, pero lo dudo. ¿Por qué se ha excluido esto? Ahora empiezan a entrenar a los pequeños, a Goten y a Trunks. A menos como lo recuerdo. Goku va a hablar con Buu, le dice que no mate a nadie. Creo. O le retiene porque Buu está buscando a los críos. Entonces le retiene y para detenerle, para hacerle perder tiempo, se va transformando Goku nivel 1, Goku nivel 2 y Goku nivel 3. Y aquí está. Aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Esto después se fusiona con los… con los Potala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa lo mismo en la serie, es exactamente igual. Ah, sí, ahora es cuando se ponen a entrenarlo. Se pone a entrenarlo para sacarle todo su potencial y tal, y pierde la habilidad de convertirse en super saiyah. Ah, es como la Tierra. Ah, no ha dicho nada. Ah, es como la Tierra. No, no ha dicho nada. No, no ha dicho nada. No, no ha dicho nada. No lo sé, pero... ¿Qué pasa? No, no ha dicho nada. 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 Un simple mortal, dice. Un simple mortal, dice. ¿Y tú eres tonto? ¿Cómo que simple mortal? No, no ha dicho nada. Ah, es verdad que este no ha visto nada. Es verdad, es verdad. Este no lo ha visto que ha hecho a Goa. Buah. Su deck, que esta yuda, ¿está y su juan? Sip, que es tu indica? Uuuh... No puedo.. 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 Si no. De mi lugar como un equipo hombre, ¿De mi lugar no tiene un privado? a nadie se le ocurrió romper la montaña en vez de intentar sacar la espada si, parece la leyenda del Real Tour no lo sé, como nadie la ha sacado nunca hostia, es verdad, me acabo de acordar que pasa después me acabo de acordar que pasa después cuando la sacan me acabo de acordar pero ahora no podía ahora no podía venía el otro venía el otro dios y entonces venía le he puesto pendientes al ponerle el traje le he puesto pendientes cuidado que te cagas Gohan cuidado con la fuerza ah, la he sacado la he sacado ahora, pensaba que la he sacado después pensaba que la he sacado después falta algún que otro QuickTime me ven me gustaría algún que otro QuickTime me ven la verdad eso es sincero me gustaría que hubiesen hecho una especie de una mezcla entre la jugabilidad que tiene esto porque me atrevería a decir que a nivel combates, tiene más combates que los Naruto pero me hubiese gustado que hubiesen también puesto las secuencias y QuickTime Event que tienen que tienen los Naruto o los de Asura Red me hubiese molado bastante ¿eh? ay dios buah, estás usando magia, ¿eh? gracias por la creación creo que si no no me lo creo estás usando magia, ¿eh? es verdad, mostraba imágenes es verdad es verdad mostraba imágenes así ¿qué es esto? ¿me, ¿me puede ver? tú también ¿qué es lo que se hace? tres agitadores dos críos y un tío verde ¿qué es lo que se hace? a ver ¡ah! ¿destruye la ciudad? ¿puede ser? vaya un poco drástico ¿y cuál es su fin? si su fin es hacerse con el control de la tierra o del universo ¿qué es lo que pretende Babilia? será que tal vez intentaba beber ¿no es su fin? a ver ojo hasta recuerda rock Shi maldito bicho de ojos saltones wow, chaval piccolo hombre, técnicamente técnicamente Vegetta no no lo han matado o sea, se ha suicidado no es lo mismo técnicamente la cría ahí la hija de Nily oye, es verdad si pidieron un DS para hacer humana a C18 porque C18 es un androide como tuvo un hijo como tuvo un hijo una hija quedó un niño un niño mía lo hubo llor no hay Après ten racismo en el baure lo entendí c actitud aquí habrán quitado supongo que habrán quitado las partes cómicas había un par de partes cómicas porque Piccolo le daba corte a Piccolo le daba corte practicar la fusión ahí está el padre ahí está el abuelo y la abuela sus abuelos tranquila tranquila ¿por qué? para encontrarla supongo hostia es verdad oh goku nivel 3 goku nivel 3 que se viene se viene se viene se viene se viene se viene que se viene goku nivel 3 ahora para hacerle perder el tiempo le va enseñando las distintas transformaciones que fría tiene tí, 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 tí Tengo que encontrarlos y rápido A ver como es Tengo que encontrarlos A ver A ver Es lo que recordaba Si ¿Es ahora cuando le revienta la cabeza? Buenas Jif Trax Buenas noches Es verdad ¿Por qué le hago caso a esta garrapata? A esta pulga Es una puta pulga Es psicológico El mío que tiene buen psicológico No sé de esto seguirme Jif Trax Vale Es después Pero después le revienta la cabeza No sé cuándo es exactamente Pero Lo censurarán Evidentemente lo censurarán Aunque aquí en el juego está censurado todo Todo, todo, todo Pero bueno Aquí, aquí Nivel 1 Vale Ahora vuelve a su estado normal ¿no? Ah, no, vale, ya directamente No he jugado al Sinoverse No lo he jugado Buah, esta parte, tío Esta parte en Neani es una pasada Y hace dos minutos ha dicho Que era igual de fuerte que Vegetta Mentirosa, los cojones Tío, es la canción, tío La canción de Ova Dios, que pasarte, ¿no? Con la canción No, 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 no ¡Yuuu! ¡Caputa! ¡Ah, mierda! ¡Yuuu! ¡Joder, mierda! ay, que rabia cuando están todo el rato haciendo esos rojos, tío cuando están no, 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 no puedo Dios, esta habilidad llega lejísimos, tío llega súper, súper lejos es acojonante, tío ultra, el súper remate este, ¿no? súper remate realmente hemos destruido la tierra pero bueno vale aquí en la serie hay un momento en el que se queda quieto porque se queda flipando con la fuerza que tiene y tal oye, ¿por qué te vuelves? es divertido es divertido es divertido eso es increíble, pero no hay tiempo en el interior no te crees que te vayas ¡tegué! ¡tegué! ¡Majin-Boo! ¡Viva, Bibi! ¡Tú, ¿qué, qué, qué, qué! ¿Qué, qué, qué? ¿Pu-pu-pu-pues es río así? Ahora lo coge Sí, ahora se acerca el oído y tal Eso lo han cambiado Lo han cambiado En el original, en la serie Le explota la cabeza Literalmente le explota la cabeza ¡Vamos! 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 1,2,1,2 Goku, ya está llegando Ya está llegando Sí, lo sabes Kuro, luego te pido Sí joder mira un dios tío hija de puta coño no seas así que comentario es ese joder qué comentario dios ostia me haría muchísimo que hiciesen un dragon ball como éste de la de la primera saga de coco y de pequeño tío me haría un montón no la verdad que no pero es como cogerte a ti mismo buscadme cuando os muráis qué buena frase buenísimo tío buscadme cuando os muráis me ha molado esa frase bueno por si acaso si habéis vivido recluidos en los últimos 30 años ha tenido que volver al mundo de los muertos digamos porque transformarse en nivel 3 le consume mucha energía estar en el mundo de los vivos y voy a estar solo un día así que como se ha transformado en nivel 3 no puede estar el día completo y por eso se ha tenido que ir no tengo que ir no 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 Me encanta la canción de... Quiero que se llama We Got The Power. Está chulísima. Es un tema que me encanta. No sé si la conoceréis. Creo que sale... La canción de We Got The Power es la canción... Es el opening de... El opening de Dragon Ball Z. La saga de Buu. Y la de Loba de Gildegard. La transformación de Super Saiyan 3 de Son Goku ya está disponible. Joder, ¿cuántos planetas? Por favor, que no hayan quitado la parte graciosa, tío. Gracias, gracias. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué es eso? ¡Ahora! ¡Haioshin! ¡Ese viejo! ¡Ese viejo! ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan sorprendidos? ¡Ah, coño! Claro, es verdad. Están sorprendidos porque están... Están en el planeta de... Están en territorio de los dioses. Y ahí no entra cualquiera. Vale, vale, es verdad. Tenemos que ver que... Me parece... Un Te Este es Seguro Es una espada legendaria, claro Ay, Dios, le han cambiado la forma La forma la han cambiado, tío Como se rompe Pero bueno Se rompe Pero la han cambiado Creo que lo cogía No sé si era Goku el que lo cogía O Kaioshin Se lo lanzaba Pero era en el aire Se lo lanzaba desde el aire ¿Qué? 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 Cl SBB No sé si puede Se lo lesen Y si tíits ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿No? ¿Cómo pintan a los verdes? A los verdes tío A los viejos Nos ponen de viejos verdes tío ¡Ah! ¡Papá! ¡Yapakameshenning! ¡Yapakameshenning! ¡No! 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 ¡Yaponés ¡No! ¡como! ¡¡ios! ¡ya tu coogas a ser O ¡De условía discordar! ¡Bravo suparte! ¡YE! ¿Qué es eso? ¡Gracias por ver el video! 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 Y esta parte seguro quedan censurado también ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Está bien? ¿Estás diciendo que no hay nada? ¿Eso es lo que está pasando? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Está bien? ¿Qué? ¡Eso es! Los humanos que los muertes de lo que le habían matado en todo el mundo! Y creo que los muertes por nosotros esténلos probando vuos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Es... ¿Por qué el Howard Zanino, Mr. Satin, está de nuevo con las personas? ¿Tienes que estar en el barrio en el barrio? ¡Hm! ¿Tienes que saberlo así? ¡Vamos a matar! ¡Es un nuevo héroe! ¿Le disparan a Ed? ¿Le disparan a Ed? ¿Le disparan al perro? ¿No a él? ¿What the fuck? ¿Le disparan al perro, no? ¿O le disparan a los dos? ¿O ahora le disparan al perro? ¿Juraría que le disparan al perro? No sé, igual me equivoco No sé, igual me equivoco Igual me estoy confundiendo ¿Está haciendo humo literalmente? ¿Ya lo disparan al perro? ¿No pierdan? ¿Está entonces? ¿Qué es lo que se les da? Gracias. ¡Sí! ¡¿Qué es lo que es? Esta es más fuerte ¿Peleemos? ¡Choco! ¡Choco! No, no, no. ¿Lo veis? Censurado. Aquí, por ejemplo, se convierte en líquido y los explota por dentro. Se les mete dentro y los explota. No le hace daño porque se ha comido al gordito. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, espera! ¡Pero solo un poco! Como era, la verdad. Cuando se come a Piccolo, tiene la capa. Cuando se come a Gohan, tiene la cola larga y el traje de Gohan. Y no me acuerdo. No me acuerdo qué más. Lo han acortado un montón. Aquí, por ejemplo, antes se come a Chichi. Fuera se come a Chichi y se está esperando y se está harta de esperar. Y Chichi le grita y se la come. No, 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 no. Ah, sí. Hostia. ¿Super Guerrero o Normal? Normal. Yo siempre le he dicho. Yo siempre le he dicho. Goddrinks. Ok. Goddrinks. ¡Pelea! ¡Pelea! Buah, menos mal. Pensaba que esto era un juego de pelea. No, 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 no. Vale. Esta no me gusta. Qué guay, eh. ¡Suscríbete al canal! joder, a ver si me deja hacer la puta bebida esto ¡No! 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 ¡No podemos derrotarlo! ¡No tenemos nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se le duelen! ¿Qué pasa? Vaya, la broma ha salido mal Ay, que cojones has hecho ¿Qué es lo que se llama? No hay aquí ¿Por qué te preocupes? ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Es una broma! ¡Era una broma! ¡Es una broma! ¡Vaya! ¿Tú21? ¡Es una broma! No meculas ¡Era una broma! tienes que volvernos a la izquierda ¿por qué volverlo? No usa el efecto de líquido Ahí sale el efecto líquido Sale así como alargado Y se va por ahí ¡Lucky! ¡Majin Buu! Me he perdido un poco de dolor Así que es muy bien ¿Qué haré de hacer? ¡Choco! ¡Choco! en la saga de Boo hay muchísima muchísima secuencia en la saga de Boo se juega muy poco lo que es la historia hay muy pocos combates muy pocos es alucinante no sé si os escucháis el móvil vibrando no sé si os escucháis no sé si os escucháis es que no lo ves no sé si os escucháis no sé si os escucháis pero es muy fuerte no sé si os escucháis 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 Ah, Dios, mierda, me he equivocado de botón, tío No me jodas A ver si puedo aprovechar Tío, consume muchísimo, tío Estar un golpe consume una barbaridad de energía Qué barbaridad, tío Consume un montón, tío ¡Joder, coño! Tío, es que vas una vez y ya te quedas sin energía, tío Qué putada Qué putada, tío Ah, qué da A ver si hace un rayo más A ver si hace un rayo, tío Lánceme un rayo, por favor Lánceme un rayo Un rayo, un rayo, un rayo, un rayo Ah, mierda Nada, lo lanzo muy rápido, tío Lanzo más rápido que yo Quería hacer un Un combate de rayos Pero bueno Lo lanzo más rápido que nosotros Hay que сильvar Un embate de rayos πénx Puedo en suelo Un abrazo Pierfons Muy fuerte Mi T— Tienes Un Un Te Un 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 Vaya Vaya ¿Es verdad, padre? ¡Ah! ¡Ele ya se van a matar! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Hace esto! ¿¡Ah! ¿Por qué más rápido? ¡Vaya! ¡Pinch! 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 ¿Pinch! ¡Pinch! ¡Pinch! YA ¡Pinch! 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 ¡No! ¡M.J. ¡No! ¡Prince! ¡Pinch! Joder tío, a menos hasta que mueras, joder tío que bien hay Goku para contener el monstruo ah vale, esto ya es antiguo podrían salir dibujos de Buu o sea, como avances cuando derrotas a todos estos podrían salir ya imágenes de Buu y no todo el rato estos excrementos llamadas de Popo a ver es naranja no vengas a ver la transformación poder desatado vale, podemos aprender alguna habilidad nueva bueno, mejorar más bien sí, esto esto ya está y esto es esto nada y las habilidades cual tenemos impacto corporal super masenko masenko guiado vuelo de super dragón que lo usa este tío impacto corporal esto es antudimiento vale voy a cambiar por 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 este cuesta un huevo por cierto 78 que barbaridad 78 por puta locura bueno voy a guardarlo lo guardo y ya seguimos mañana Puide? Puide? no lo sé posiblemente mañana incluso lo terminemos eh si no lo terminamos mañana lo terminamos pasado mañana creo yo eh 54 54 54 bueno gente gracias por pasaros como siempre y hasta mañana hasta la próxima hasta la próxima gracias hasta la próxima tan